Saludos, señoras y señores. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Ecija Comarca Televisión en nuestros servicios informativos en este martes día 18 de octubre que comenzamos como siempre con los titulares de la jornada. Mañana dará comienzo la primera obra del PCEA 2021-2022, la de rehabilitación de la calle Santa Ángela de la Cruz. Una obra muy necesaria que tiene un presupuesto de más de 400.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. La obra, tal y como ha explicado el delegado de seguridad, alterará durante la duración de la misma el tráfico en la zona ya que permitirá de forma excepcional el tráfico rodado por calle Conde hacia Plaza de España. Hoy se ha firmado un convenio de colaboración entre la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Ecija y la Mancomunidad Campiña 2000 para que los municipios de la Comarca de Ecija utilicen la planta de residuos de Campiña 2000. Estas instalaciones se encuentran en la autovía A92 a la altura del kilómetro 57,5. Gracias a este acuerdo, la Mancomunidad de Ecija dispondrá de todos los servicios de reciclado y tratamiento de residuos de esta planta sin que el contribuyente lo vea repercutido en las tasas municipales. Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, el 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mamá con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnóstico y tratamiento oportunos y efectivos. Hoy la Junta Local de la Asociación Enéfica ha salido a las calles para instalar una mesa informativa en el centro con la finalidad de dar visibilidad a este día. Y en los deportes el Ecija Balompié empató a dos en Pedrera el pasado fin de semana y se queda por tanto con cuatro puntos de 12 posibles, cuarto por la cola en su grupo de primera andaluza. Los de Antonio José Pedraza se adelantaron con dos goles de Dani Rodríguez y Borrueco, pero el equipo local logró empatar la contienda. Y como cada día les anunciamos los datos referentes a la pandemia de COVID-19 ofrecidos por parte del Instituto de Cartografía y Estadística de la Junta de Andalucía, los datos siguen su tendencia hacia la normalidad. Hoy se registra un caso positivo en los últimos 14 días y ninguno en los últimos 7 días. Por tanto, la curva de contagios es de 2,5 casos positivos de incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y de cero si miramos la incidencia de los últimos 7. En lo que se refiere al número total de casos positivos por COVID, desde que comenzó la pandemia son 3.802 con un total de 3.733 curados. Los fallecimientos sí que han subido. En un caso más se sitúan en los 65 desde la jornada de ayer. Cambiamos de asunto. Mañana dará comienzo la primera obra BFEA 2021-2022, la de la rehabilitación de la calle Santa Ángela de la Cruz, una obra muy necesaria y que tiene un presupuesto de más de 400.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. La obra, tal y como ha explicado el delegado de Seguridad, Fernando Martínez, alterará durante la duración de la misma el tráfico en la zona, ya que se permitirá de forma excepcional el tráfico rodado por calle El Conde hacia Plaza de España únicamente para enlazar con la avenida Miguel de Cervantes. Se explicaba los detalles de esta obra BFEA el delegado de Infraestructuras Públicas en el Ayuntamiento, José Luis Ruperti. Nos encontramos aquí en el cruce de calle El Conde y calle Santa Ángela para iniciar o para comunicar que iniciamos el primer proyecto del BFEA 2021-2022, concretamente el de repavimentación y rehabilitación de la calle Santa Ángela. Como se puede comprobar, es una calle que prácticamente el acerado no existe, el pavimento de rodadura está en muy malas condiciones y la idea es llevárnoslo todo a plataforma única, como son todas las calles del entorno, y que sea una calle mucho más amable tanto para el peatón como para el tráfico. La actuación va desde donde está el monumento de Santa Ángela, donde dejamos el BFEA del año pasado, hasta aquí y a toda la calle El Conde. La duración será aproximadamente unos cinco meses, porque intentaremos que lleguemos a Semana Santa con la calle ya finalizada. El presupuesto total de la obra son 415.000 euros, 260.000 será destinado a mano de obra y 155.000 a materiales. Eso conlleva 150 posibles contrataciones entre personal de remenial, personal de la construcción y personal agrícola. La duración, como he dicho, son cinco meses y la idea es llevarnos a la plataforma única, ordenar lo que es la zona de aparcamiento y reponer todo lo que es el saneamiento, el catarillado, alumbrado público y demás. Como es una de las arterias principales que une la ciudad desde el norte al sur, se ha creado un protocolo de tráfico, de movilidad, que ahora el inspector jefe de la policía nos dirá cuál es el protocolo ese que vamos a llevar para intentar que la zona que une el norte con el sur facilitarla todo a través del calle El Conde. La obra provocará alteraciones en el tráfico durante el plazo de ejecución de la misma, cinco meses, según apuntaba José Luis Ruperti. A estos cambios previstos en el tráfico se referían el delegado de seguridad, Fernando Martínez, y el oficial jefe de la policía local, Diego Blancat. Esto va a alterar el tráfico rodado, en el sentido de que se va a permitir el acceso al centro, a la plaza de España a través de calle El Conde y para acceder también a Miguel de Cervantes, si bien queremos insistir, como ya me consta que lo ha hecho el delegado de movilidad, en que se trata de una cuestión extraordinaria. Nosotros seguimos con nuestro plan de mantener el centro de la ciudad peatonal, exento en la medida de lo posible de tráfico, y en ese sentido es en el que vamos a seguir trabajando. Esto es con motivo de esta obra, de la confluencia de algunas obras más que se van a iniciar en las próximas semanas, y fundamentalmente de estas, porque no habría otra fórmula para acceder a determinados puntos de la ciudad al centro. Y vamos al centro, a Miguel de Cervantes concretamente. Desde la jefatura de la policía local y de la área de movilidad, lo que queremos es que no se utilice la calle Conde y acceso a Plaza de España por esta zona, en los casos que sea estrictamente necesario, que no se convierta en un tránsito habitual, porque si no, todo lo que hemos ganado intentando peatonalizar el centro, pues lo hemos perdido. Entonces, se va a permitir que aquellos casos excepcionales, pues la gente, para el bien del comercio de Écija y que la ciudadanía pueda acceder a sus viviendas, pueda seguir transitando. Los vehículos particulares podrán ascender, tanto por Miguel de Cervantes, tanto por calle El Conde como por calle La Marquesa, y todos accederán a Miguel de Cervantes por calle El Conde. Los vehículos particulares de uso particular no podrán acceder ni a Más y Pras, ni a la calle Fernández Pintado. Solamente podrán entrar por plaza de calle El Conde, podrán girar por la puerta del antiguo ayuntamiento, que aquí está en obra, y salir por Miguel de Cervantes. No podrán dar la vuelta a Plaza de España, y como he dicho antes, ni acceder a Fernández Pintado, ni a calle Más y Pras. Lo que se convierte es un carril de salida y entrada. Salimos para allá y Fernández Pintado, que se permitirá la circulación en ambos sentidos. Los vecinos puedan entrar a sus cocheras, al hotel, biblioteca, cualquier cosa, servicio municipal que tengamos allí, y luego podrán salir por el mismo sitio. Esos son los cambios más indicables que vamos a hacer con respecto al tráfico rodado. A partir de mañana. Hoy vamos a sustituir la señalización, y a partir de mañana por la mañana ya todo el mundo podrá acogerse a las nuevas normas. Pero sobre todo, repito, que los conductores de la ciudad tengan en cuenta que el conductor normal, el ciudadano de a pie, no puede acceder ni a Más y Pras, ni a Fernández Pintado. Ahí solamente son residentes y autorizados. Más temas. Hoy se ha firmado un convenio de colaboración entre la Mancomunidad de Municipios, de la comarca de Écija y la Mancomunidad Campiña 2000, para que los municipios de nuestra comarca, de la Écijana, utilicen la planta de residuos de Campiña 2000. Estas instalaciones se encuentran en la autovía A92, a la altura del kilómetro 57,5. Gracias a este acuerdo, la Mancomunidad de Écija dispondrá de todos los servicios de reciclado y tratamiento de residuos de esta planta, sin que el contribuyente lo vea repercutido en las tasas municipales. En el acto celebrado hoy en la planta de tratamiento, han estado presentes los alcaldes de las dos comarcas, que suman un total de 12 municipios, además de las empresas concesionarias y medios de comunicación. La presidenta de la Mancomunidad Campiña 2000 ha valorado muy positivamente el acuerdo, que va a permitir el crecimiento de la planta de tratamiento y una importante inversión en la mejora de sus infraestructuras. A partir de ahora, pues ya seremos 12 municipios a los que Campiña 2000 va a ofrecer un servicio, un servicio que es esencial, es básico y que considero personalmente que a veces no está valorado como se merece. Es un servicio esencial, que es el tratamiento de los residuos que diariamente un municipio genera. Es un gran reto para esta Mancomunidad, pero que como presidenta de Campiña 2000 os digo que estamos suficientemente preparados para asumir este incremento en las toneladas. De hecho, nuestra planta de tratamiento es una planta moderna que tiene un equipamiento de primera línea y está capacitada técnicamente para asumir este incremento de toneladas. Además, también va a ayudar los nuevos proyectos que tenemos en marcha desde Campiña 2000. Muchos están ya funcionando y otros, pues en un futuro próximo, a corto y medio plazo, también verán la luz, como es la construcción de una nueva planta mecanizada para tratar los voluminosos. También queremos cambiar lo que es la tecnología de compactación del rechazo que genera nuestra planta. Ahora mismo vertemos a granel en el vaso de vertido y esta tecnología nos va a permitir minimizar el espacio que este material ocupa en el vaso de vertido porque el rechazo sale prensado y en forma de cubo. Un gran proyecto también que vemos muy necesario en nuestras instalaciones es la reorganización de lo que es el tráfico interno del complejo. Luego, diariamente tenemos mucha maquinaria pesada, mucha entrada de camiones, ahora todavía más. Entonces vendrá a dar seguridad a ese trasiego de camiones y fluiré a las entradas y las salidas. Y como no, pues la construcción de este nuevo vaso de vertido. Por su parte, el alcalde de Cija y presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca, David García Ostos, ha incidido en que el acuerdo permitirá a los habitantes de la comarca la seguridad de que sus residuos son tratados cumpliendo todos los estándares medioambientales y de una manera muy eficaz y sobre todo sin ningún coste adicional. Teníamos claro que venimos no solo a recibir por unos servicios que nos dais desde Campiña 2000 y que nuestros ciudadanos y ciudadanas van a través de su tasa, sabemos que eso es así, pero como desde el primer momento sabemos que también venimos a dar. Venimos a dar, pues, nuestra colaboración absoluta en todo. Creemos que, como ha dicho bien la presidenta, se crea una economía de escalas muy importante con el tonelaje que aporta nuestra comarca, que nosotros sabíamos que eso era importante también para vosotros y nunca se ha ocultado desde el primer momento. Y ha servido también para que quizás los precios se ajustaran a mucho más para que fueran posibles, porque para nosotros también era muy importante en un contexto en el que estamos todavía saliendo de una crisis que no hubiese que tocar la tasa de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Con este acuerdo, Campiña 2000 va a tratar 70.000 toneladas de residuos, el doble de las que actualmente trata. Esto va a permitir seguir invirtiendo en las instalaciones para su futuro crecimiento. Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, el 19 de octubre se celebra mundialmente el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. Hoy la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer ha salido a las calles de Écija para instalar una mesa informativa en el centro de la ciudad con la finalidad de dar visibilidad a este día en nuestro municipio. En torno a este 19 de octubre, desde hace varios años, la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer sale a la calle en una marcha con la finalidad de dar visión al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El coronavirus y las medidas de seguridad han hecho de nuevo este año que la tradicional marcha en la que participan un gran número de ciudadanos no se haya podido celebrar. Pero con la intención de acercar a los exijanos esta jornada, la Asociación Española contra el Cáncer en Écija ha instalado en el centro de la ciudad una mesa con información y merchandising para poner de manifiesto la importancia de este día y con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, aunque para nosotras las voluntarias todos los días son, pero hoy pues tenemos ese día como que el 19 de octubre pues tenemos el Día del Cáncer de Mama. En otros años pues se haría la marcha, este año por precaución pues no la hemos hecho, entonces hemos querido hacernos notar y hemos hecho, hemos puesto unas mesitas aquí en la Plaza de España con la venta de todo el material que tenemos y bueno, intentar no vamos a mejorar lo que hicimos con la marcha, pero por lo menos aportar un poquito y un granito de arena en el día de hoy. En Écija trabajan voluntarios y voluntarias con enfermos de cáncer y familiares, una ayuda real y cercana que se ofrece en su sede ubicada en Ronda San Agustín, número 31. Por desgracia si no nos roza conocemos siempre a alguien entonces es un día sobre todo para concienciarnos de que esto existe por desgracia y también nosotros hacernos notar de que estamos aquí y de que podemos ayudar. En cierto modo hay varios servicios que están al alcance del ciudadano y bueno, pues para hacernos notar de que cuando necesiten algo que estamos en Ronda San Agustín 31a. Más temas, el escultor e imaginero ecijano Jesús Richarte ha realizado para la parroquia de Santa Cruz la imagen de un Eze Homo cuya bendición va a tener lugar este próximo fin de semana. Se trata de una talla cuya vocación será la de Jesús de la Humildad. Hoy hemos estado con el imaginero en su taller y nos ha contado cómo surgió este proyecto y cómo se ha desarrollado. Meses de trabajo y de ilusión la imagen de Jesús de la Humildad por fin será bendecida el domingo 24 de octubre a las 8 de la tarde en la parroquia de Santa Cruz. Se trata de una talla realizada por el imaginero y escultor ecijano Jesús Richarte que a partir de este domingo ya podrá ser venerada. La imagen es un Cristo recibirá la vocación del Cristo de la Humildad como nuestro Padre Jesús de la Humildad y es un esteomo y bueno pues está invitado a que vayáis a verlo. Una imagen que has tallado tú aquí en tu taller y que te has estado por lo menos un par de años. Sí, esto llevamos desde que se dijo de hacer proyectos fue en octubre del 2019 y se presenta ahora. Nuestro Padre Jesús de la Humildad ¿la has buscado tú el título? Bueno, ahí había estado decidido entre el párroco mi madre en fin ahí había una serie de personas que decidieron que era ese nombre y a ellos ya no entrajo eso ya ha sido decisión de ellos. Porque esta imagen la vamos a poder vamos a poder rezarle devoción al Cristo Jesús de la Humildad en la parroquia de Santa Cruz. Sí, la idea es venerar la hombre para que la venere el pueblo para sus fieles en fin para dejarla en mis raíces. ¿Cuándo va a ser el acto? El acto es el día 24 a las 8 de la tarde. ¿En Santa Cruz? Santa Cruz. ¿Has una invitación a la ciudadanía que quiera acercarse? Bueno, no, desde aquí deciros que está ahí todo el mundo invitado que me encantaría que me acompañara ahí y nada, que esto será para el pueblo que al fin y al cabo eso ya no es mío que eso se hará desde mío para hacer el pueblo. Les recordamos que la bendición de este exeomo realizado por el exijano Jesús Richarte será bendecido el domingo 24 de octubre a las 8 de la tarde en la iglesia de Santa Cruz. Y en estos días la Asociación Cultural Papel y Tinta y el portal informativo Ecija Web han entregado los premios a los ganadores del primer concurso de videorrelatos englobado en las actividades del Día del Libro de este año 2021. Se trata de un concurso abierto a todo el que haya querido participar con un relato grabado en vídeo de no más de un minuto de duración y que contuviera las palabras Ecija y Libro. El jurado ha premiado la originalidad y la calidad literaria de la historia así como también el estilo. Tras la deliberación del mismo han resultado ganadores ganadoras en este caso con el primer premio Yaiza Dugo con el trabajo Los libros nos hacen libres y el segundo premio ha sido para Almudena Ocaña con el libro que cambió mi vida. En ese primer certamen ha colaborado el Ayuntamiento de Ecija el Centro Comercial N4 y Carrefour Ecija han sido los patrocinadores oficiales del concurso. Más de medio centenar de relatos de toda la geografía española se han presentado a este concurso si bien alguno de ellos no cumplía con los requisitos estipulados en las bases. Estamos muy contentos con cómo se ha desarrollado. La verdad es que lo hicimos muy deprisa pero al final la organización trabajar con la asociación es una maravilla ellos lo hacen todo muy fácil y trabajar con nuestros patrocinadores el caso del Centro Comercial N4 el caso de Carrefour Ecija pues aún más fácil todavía a ellos también se lo agradezco y ahora tendré la oportunidad de hacerlo. En cuanto a la participación se han recibido más de medio centenar de videorrelatos recordemos que la condición era un videorrelato de un minuto donde se hablase de Ecija o se nombrase a Ecija y también a los libros. ¿Por qué? Porque estaba dentro de las actividades relacionadas con el día del libro. Pues la sorpresa nos vino cuando empezamos a recibir esos videorrelatos y no solo de Ecija podíamos pensar que nos iban a llegar de Ecija y de la comarca hemos recibido videorrelatos de Santander de Ciudad Real de Madrid de Zaragoza de Alicante evidentemente de Ecija muchísimo y también nos ha sorprendido muchísimo la participación de los chavales de los niños. Si ya un relato de un libro un relato largo ya cuesta trabajo reducir lo que quieres decir en 60 segundos y que no te pases la verdad es que tienes y si encima le tienes que meter imágenes la verdad es que yo decía yo lo tengo chupado y demás pues no los hay mejores y afortunadamente yo me alegro de que normalmente al final sean un poco los un poco se mira siempre lo que pueden opinar las redes o sea esto pero al final son los técnicos los que entienden lo que saben si cuesta trabajo para hacerlo y yo me he alegrado mucho porque además los dos que han ganado es que no tiene nada que ver uno es el relax el primero es como muy pausado y luego entra ves el segundo y es como un torbellino y encima te hace gracia y todo o sea la organización ha destacado la gran participación de alumnos de centros educativos de Écija algunos de 9 y 10 años y video relatos recibidos desde lugares tan variopintos como Santander Zaragoza Madrid Ciudad Real o Alicante los videos ganadores y finalistas se pueden ver en el canal de Youtube de Écija Web TV y las redes sociales de los organizadores la Asociación Cultural Papel y Tinta y Écija Web la organización debido a la buena acogida del concurso prepara ya la segunda edición No, que muchísimas gracias que ha sido un placer participar en el concurso una idea genial y no sé qué más decir que muchísimas gracias muy contenta Fue, me mudé aquí hace 6 meses o así justamente estaba el anuncio en el N4 del concurso y demás y yo suelo escribir prosa poética entonces pensé ¿por qué no? ¿no? y cogí la cámara y mi compañero de piso y nos fuimos a grabar y demás y luego ya en casa a raíz de lo que había escrito y demás pues decidí hacerle una especie de homenaje a mi abuela paterna y es como una forma de expresar que a veces no hace falta mucho más que leer para culturizarte un poco y que da igual donde estés que al final cualquier sitio es tu casa mientras tengas algo a lo que aferrarte es como una especie de tributo a una persona que ya no está y como Écija me ha acogido muy bien en todos los sentidos pues ¿por qué no? Nuevas citas en el fin de semana en el Teatro Municipal de Écija desde el viernes 22 al domingo 24 tres espectáculos en directo para disfrutar de las artes escénicas comedia música y circo contemporáneo La programación Otoño-Invierno del Teatro Municipal de Écija se ha iniciado cargada de espectáculos sitio para todas las artes escénicas todos los géneros musicales drama comedia flamenco música de autor circo contemporáneo tres nuevas citas en el próximo fin de semana para disfrutar de espectáculos en directo tres oportunidades para emocionarse en el teatro el viernes 22 de octubre a las nueve de la noche llega a Écija el nombre de la compañía Gloria López Producciones una comedia protagonizada por una familia que se reúne para celebrar la próxima llegada de un bebé cuando el futuro padre responde a la pregunta del nombre escogido su respuesta deja a todos boquiabiertos una obra que dura ochenta minutos y que girará en torno al nombre y desembocará en idas y venidas alrededor de una mesa el sábado turno para disfrutar de un conciertazo a cargo del grupo Los Calambres a las ocho de la tarde grupo sevillano que presenta en Écija versiones imposibles versiones de las canciones de toda la vida de esas que hemos escuchado siempre pero con un giro espectacular y que hará que las tengamos en memoria siempre combinaciones únicas de músicas y letras con las que logran una mezcla rompedora y llena de energía el domingo por la tarde a las cinco tercera cita de la primera muestra de circo contemporáneo en el Teatro Municipal Circo Danza Órbita de la compañía Zen del Sur 60 minutos de espectáculo lo que los asistentes disfrutarán de una explosión de danza circo y música en vivo dos artistas sobre el escenario que interactúan a través de diferentes lenguajes contemporáneos de movimientos elementos de circo y la música en vivo las entradas ya están disponibles en venta anticipada a través de la plataforma Giglón o en librería Versa B el precio es de 8 euros la obra el nombre y el concierto de los calambres y 5 euros Circo Danza Órbita de forma anticipada en taquilla 10 euros los dos primeros espectáculos y 6 euros el tercero vamos ya con la información deportiva Lecija Balompié empató a 2 en Pedrera el pasado fin de semana y se queda por tanto con 4 puntos de los 12 posibles cuarto por la cola en su grupo de primera andaluza los de Antonio José Pedraza se adelantaron con dos goles de Dani Rodríguez y Borrueco pero el equipo local logró empatar la contienda al final reparto de puntos que se puede considerar justo una pena lo ocurrido en Pedrera porque mediado el primer periodo el marcador era 0-2 favorable al equipo es hijano en el 17 del primer periodo va a llegar el primer gol del equipo de Antonio José Pedraza lanza una falta Javi Raya y tras el rechace Dani Rodríguez acierta con la red del equipo local buen zapatazo del centro campista del Ecija Balompié para poner por delante al conjunto exijano vemos la acción repetida el zambombazo acaba dentro es el 0-1 y apenas cinco minutos después va a llegar el segundo gol del Ecija Balompié antes esta gran intervención del Meta Laguna que regresaba a la titularidad este es el segundo gol del Ecija Balompié conduce Fran Tirado remata Javi Raya rechaza el portero y en boca de gol Borrueco marca el segundo minuto 22 de partido el encuentro se le ponía muy de cara al equipo de Antonio José Pedraza vemos la acción repetida que gran pase al hueco para la llegada en velocidad de Raya rechaza el Cáncerbero y marca en carrera llegando desde atrás Alejandro Borrueco el gol del Pedrera que le mete en el partido es este minuto 35 Moro tras un saque de banda el fallo defensivo está en que no hay un jugador del Ecija Balompié para el rechace el zambombazo acaba dentro imparable para Laguna a falta de 10 para llegar al descanso el Pedrera puede empatar aquí en esta acción gran intervención del portero del Ecija Balompié y con el 1-2 se llegaría al descanso en la reanudación muy prontito marcó el equipo local minuto 57 Juanjo de cabeza a la salida de un córner empata el partido finalmente en el municipal de Pedrera reparto de puntos entre el Pedrera y el Ecija Balompié estos han sido los marcadores de la cuarta jornada en primera andaluza el empate a dos entre el Pedrera y el Ecija Morón 4 Estrella San Agustín 0 Mairena 3 Atlético Dos Hermanas 1 Osuno Bote 1 Utrera B2 y Ventipo 5 La Barrera 0 líder el equipo de Casariche el Ventipo pleno de puntos ha ganado los cuatro partidos que se han disputado hasta el momento 12 puntos por tanto para el Ventipo con 10 Morón y Mairena 7 para Pedrera y Utrera B con 4 La Barrera y Ecija Balompié séptimo el equipo de Cijano 3 puntos para el Osuna cierran con 0 Atlético Dos Hermanas y Estrella San Agustín Hacemos repaso a las temperaturas que se han registrado en Ecija la máxima ha alcanzado 31 grados la mínima se queda a los 17 para mañana la mínima se queda en los 14 baja un poco la máxima se mantendrá en los 31 grados llegamos al final se van a quedar con imágenes de una exposición que pueden ver en el Museo Histérico Municipal en este caso Naturaleza Escrita organizada por la Real Academia Vélez de Guevara con esas imágenes se van a quedar volvemos mañana con más información pasen buena noche adiós en el Museo Históricos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!